Marixa Mustafat fue el soporte de su hermano, le acompañó a inmunizarse en el centro que opera en la UNFU, hizo una fila en la que apenas podía mantenerse en pie. Son el común denominador de las quejas de estos envejecientes que sugieren establecer más puntos para inmunizarse. Me ha parecido mal que no estén supervisando a las personas mayores, a que hay personas de mucha edad, él por su condición, y debiera haberlo por lo menos avanzado a él, tú sabes, o haber buscado sillas para qué, para ponerlo cómodo. Y mire por dónde vamos, y allá adentro hay que hacer otra fila. Entonces tenían que poner más centro aquí, más centro de vacunación, porque imagínate, viejas y cogiendo este sol, ¿a dónde vamos a parar? Las sombrillas con las que se protegen de la lluvia y el sol le sirvieron de bastón a las personas mayores. Yo estoy asustada, ha sido un desastre, ¿por qué razón? Porque dijeron que a las personas mayores lo iban a pasar, y uno aquí, haciendo esta fila tan extensa, ¿qué sabe? Pese a los inconvenientes, la gente valora el proceso de inoculación. Oh, que hay que ponérsela, porque esa es una servita que le dé el COVID. A la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña está acudiendo el mayor número de personas a vacunarse contra el COVID en la capital. Sila Dizaquino, RNN.